Vamos a ver, que onda está el underground, porque nosotros estamos full roll Pero a ver si el freestyle sigue vivo, chicos, en las calles, en las plazas Vamos a ver, si en las plazas sigue vivo Cadenas de mi mano las quiero en el cuello ¡Cambio! ¡Wow! Pero recién se traba Y un random de Uruguay, el pelotudito solo se autodenominó como una larva ¿De qué mierda se encarga? Nosotros no tiramos sangre porque los dioses nos sangran Yo no, busco el premio Billboard, busco el bolsón como Bilbo en la comarca ¡Oh, la comerca, vamos! Todo me recuerda al rol, todo me recuerda al rol Me patrocinia alguna marca Decí que me quedo cerca, yo te voy a dejar la marca Pero en la nalga, como si fueses una vaca Eso no significa estar ganado, fraca La vela es buenísimo, ¿eh? En verdad, sigo repitiendo lo que pienso Y es que yo quitaba a todos los de la FMS Y volvía a hacer una lista entera Y metía este tipo de perfiles Gente que rapea freestyle bien, rapea bien y punto Muy bueno, ¿eh? La fecha en el Cora, apuntando al Tora Y perdí un amigo Y no te da lo que es lo que es la lengua Por lo que digo Y entonces por eso te parto Porque parás en esto, vos no estás ando Guacho, cállate un rato La familia se muere a lo último Por algo me tocaste en cuartos Y yo te lo digo Este es mi motivo Yo también me cagué en cupido Le di mi corazón y me lo devolvió podrido ¡Tremendo! ¡Eso cambia con más ruido! Porque sos mi hermano y lo sabés Y si morís solamente va a ser conmigo Si salís de esta ronda no vas a salir vivo No, debería volver todo aquí a las plazas, tío De verdad, en las plazas es donde está el talento Donde está el talento La gente que rapea bien Cómo se siente la magia Es que no hay magia ya en un escenario Murió la magia No notas esto ya Vas a verme en la bazuca, padre Ojo, Zainita Es verdad, ya ni me acordaba, ¿eh? ¿Cuándo es? En noviembre ya ¿Cómo te ves esas barras? ¿Cómo tienes esas barras? Te toca contra un niño, ¿eh? Te toca contra un bebé Esa es buenísima, ¿eh? La sombra, la sombra sin amigos Tremenda Ayer le rapeé un par la banda Al Rodri, a Beto, a Ricardito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ayer rapeaste barras en el server? ¿Rapeaste barras de la bazuca en el servidor? Qué lindo es antes haberla mocheado y ahora sentirme libre Ah, tuvisteis una cena Ah, O, C Vale, vale ¿Y qué dijeron? Son got esas barras, Zainita Ah, se juntaron en la vida real Vale, 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 vale Claro, como has dicho al Rodri, a Beto, al Ricardito Pues digo, bro Este, este, este ya está, está ahí metido Se sorprendieron Se dice que el Diego les enseño a patear el tiro libre ¡No! 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 No estoy haciendo daño Genero arte contemporáneo Hora de mostrarte el arte y congelarte el cráneo No estoy en el KS Nah, Elisi en mi debilidad, creo, ¿eh? Creo que es el freestyler que más me gusta ahora mismo Del underground del mundo, ¿eh? O sea, me parece otro nivel Me parece que ha llegado a un nivel de élite sin estarlo No lleva pestaño El suburbio, pero nunca soberbio En tu estudio, soberbio Soy como tu tío No te olvides de mi cara de perro Porque nunca erro Vos te ausentaste al día de tu entierro Yo me estoy haciéndolo como nadie Me esparzo en el aire por todo baire Ustedes haciendo que drene la sangre Que se los ordene como no lo hace nadie Vos equivocaste, dijiste que mi compa no ama el freestyle Mi compa lo hace exclama con fosa, con pasta y también con pifas No sé todo lo que te quieren, por eso tanto te gritan A nosotros no nos quieren, pero nos necesitan No me dios que no te olvides de mi cara con pita ¿Querés que compita? Te voy a enseñar de te frita La chispa infinita La flipa, la flipa, la flipa, la flipa, la chispa Busca más flipa que tengo otro flipa La chispa Va, que locura, que locura Que locura El chispa, vos sabés Mira el Rengar, grande amigo Sí, aquí te están nombrando Te están tirando Te están tirando nombramiento No representa, esto es no boca arriba, pero estás en los ochenta Guachines, ya lo sabes, que te quiero y que te avalo Y hoy los hago sufrir al dos mil uno, soy cabalo Acá va lo que sale, lo que dice mi free No pueden pararme cuando es que elevo mi ki Se llevan unos golpes nuevos porque ahora sí volví Pero si vos sos como Rocky Después de que muera mi ki Corte Se muere Kudamato y donde quedó Mikey Lo terminó agarrando Luferriño junto a Macerati Que no estaban listos ¿Quién es este, bro? Este no lo tengo fichado, ¿eh? ¿Quién es? Rapea muy bien, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo este tío, ¿eh? Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Muchas caras nuevas estoy viendo Y yo, porque cuando estoy glorioso me detesto Por los gestos de soberbia cotidiano Mejor pienso en el idioma Para hablarle a esos indios aislados en el meridiano Me guío en diagonal Muy réplica, ¿eh? ¡Fua! Qué bueno es, ¿eh? Qué loco Yo lo conozco Niños con síndrome de Estocolmo Se creen en Oslo ¡Oh, shit! Me la festeja 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 Mételo Mételo Yo le dije Oye, vete, bro Que mi causa es menac ¡Respetalo! Dale, Boris Muchísimas gracias, amigos Por esa pedazo de sub Y ojo, ese trenecito Se activó Pero bueno Muchísimas gracias, amigos Qué locura Esta alerta Pensaría de ella Pero me mola Para poder abrir el tesoro Yo quiero todo Hermano, me lo llevo Estoy estable En este momento Así que vos me miraste Mira los gestos que me haces Vos sos detestable Sos como un paso recién cortado Infumable ¡Oh, shit! ¡Cambio! Grabo porque me atrapa Los vinilos compran Las bibliotecas más baratas Grabando con un micro Que parece una maraca Pero ahora me sacan CD pirata Cuando se acercan En el mail Lo mío es palabra Decirte una mierda mala Sería traccionar la hermandad Y yo sí sé Lo que significa La fraternidad Gracias a que no tuve Una buena figura De paternidad La mierda manifieste Te lo digo Es verdad La paz es que... Hay mucha realidad Hay mucha gente Soltando su vida De manera De una manera Que llega, tío Me mola mucho Me mola mucho El underground De Argentina Lo veo muy real Lo veo gente Abriéndose de verdad Y tirando freestyle Desde el corazón, tío Muy sentimental Muy bien Pero a la vez agresivo Y con mucho arte La guerra es paz Lo hablamos minutos atrás Por eso Voy si vas Y a donde vas Y ojo con el uruguayo, eh Ojo con el underground uruguayo También está ahí, eh Están rapeando muy bien En Uruguay, eh Es mentira, la paz Repito la palabra Pero el significado cambia Lo original no se plagia Lo único que cambia Es la vibra Esa es la verdadera magia Lo único es mierda Que te engañan Con la que te dañan Por eso es que es necesario Que consumas comida Veas la pantalla Televisión, hemorragia Mierda hemorragica Me dañan Desde la psique Hasta el páncreas No voy a cansarme Hasta alcanzarla Voy a quererla Hasta dañarla No va a pasar Me dan 10 Y la 10 no la tengo Porque no juego fútbol Yo soy un rengo La calle me dio el don del verbo Por eso le hablo a los niños Y mientras me enseño Aprendo Buenísimo este tipo Buenísimo 3, 2, 1 Que se quede el pillo Jalo el gatillo Habla de mi guache Después de Columbine Quieres estar del anillo Y con esa cara de Gollum Te dices bye Dejate de joder Los Matrix en Uruguay El Jimi Hendrix El Nubuchay Con este te lo que digo Te tenés que Capuchar Porque te vas a papuchar Te vas a tener que ir a la cucha Cuchao, cuchao Anoto en el fondo Como Lukaku Lo mío es una patada Del Liu Kang Cuchao, cuchao ¡Vamos! 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 ¡innerte pastas! ¡U Cas filter! Yo como un zombífero Voy con el mordisco Mortífero Yo como lo digo Hey yo Para pana Se quejan Friends Un panal de abejas Soy mortífero No te lo quieren Akech Por ahí lo dije dos veces Pero volviste, ¿no? Formiste Te escondiste, bro Cuando encontraste mi flow Te volviste Para lo recondito De tu escondite ¿o no? ¡Ultima vez! Que cierre ahí Bro, que talentazo tienen, eh Que talentazo Pasa el vídeo, minutos del Ander Argentino Pura sangre, bro, y de verdad, brutal Muchísimo talento esta gente, tío Chau